Esto es boxear. Esto es Mexican Style Boxing. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén viendo este video. Bienvenidos. Esto es boxear. En unos años cada vez será más común que los boxeadores dominen las dos guardias. Es decir, que peleen de guardia derecha, pero también de guardia zurda. Estoy seguro que para allá va el show. Y esa habilidad, más que ser por una necesidad de ofrecer más espectáculo. Algunos obviamente lo van a hacer por eso, pero dominar las dos guardias es uno de los mejores entrenamientos que hay hoy para cualquier boxeador. Porque lo que se busca es ganar habilidades extra que te ayuden a ganar peleas. Eso es cierto. Y no solo eso, sino para mantenerte sano, mantenerte flexible, mantener tu cuerpo en alto rendimiento y poder llevar tus entrenamientos a otro nivel. Boxear con la otra guardia te va a ayudar primero a fortalecer tu pegada, al punto que pegues igual de fuerte e igual de rápido con las dos. Ese es el objetivo de entrenar esto. Este recurso que estamos viendo te va a ayudar a mejorar la potencia y la velocidad de pegada. Y también el manejo del aire en tus pulmones. ¿De qué se trata? Se trata de golpear cuatro veces en diferentes ángulos con movimientos rápidos y exhalar al mismo tiempo. Y al mismo tiempo desarrollas la habilidad de usar el otro lado de tu cuerpo para volverte más habilidoso, no solo del lado derecho, sino también del lado izquierdo o viceversa. Y aprender a usar la cintura, acomodar tu cuerpo para pegar varias veces de diferentes maneras con la otra guardia. El giro de los hombros, el pivoteo para pegar y varias otras habilidades que ya tienes con tu guardia natural. Y ahora vas a aprender a tenerlas en la otra. En este otro, lo que vamos a hacer es cargar con potencia y velocidad el costal, evitando que caiga. Entonces para eso vamos a golpear corto, con la mayor potencia, con ritmo y rápido. Usa golpes rectos y luego voltea la mano completamente para hacer golpes de abajo hacia arriba y alterna esos golpes. Pega así con la izquierda y te cambias de guardia para hacerlo con la derecha. Vas a sentir luego luego como tu cuerpo se aprieta, tu respiración se fortalece. Es un buen ejercicio para aprender a exhalar corto y rápido como se hace en el box. Aprender a controlar tu respiración y además sientes el ejercicio en el antebrazo como se va haciendo más fuerte y como tu pegada se vuelve más sólida y con más potencia. También acomódate de los dos lados y lanza los mismos golpes, ganchos, uppers, ganchos al cuerpo. Pararte de las dos maneras, de guardia derecha y de guardia zurda y dominar esto, es una evolución muy positiva en ti como boxeador. Vas a ver que aunque tengas años en el box es un reto hacerlo porque aunque tengas las bases bien aprendidas, pegar con la otra guardia va a ser difícil. Pero también vas a sentir luego luego los beneficios porque como les decía vas a ganar potencia en tu pegada en las dos manos y vas a ganar nuevas habilidades que te van a permitir tener una manera de boxear con mucho mayor ritmo. Espero les haya gustado este entrenamiento, pruébenlo, es divertido pero también es una manera de evolucionar tu manera de boxear. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!